¡Saluditos! ¡Auro! Montado en su potro ruano Y va pasando Isaía Marcelo le dice a Chayo Me caes gordo camarada Con esta escuadra que traigo Tu muerte está preparada Te debe recaer del caballo Hijo de siete chifladas Contrólate tu Marcelo Nos veremos otro día Le disparó luego, luego Saliendo herido Isaías Bastante gente lo vieron ¡Qué buen caballo traía! Le echó encima su caballo Marcelo ya no hizo nada Que bien le tiraba el ruano Atadas y manotadas Cuando lo andaba pisando Aquel potro relinchaba Las cerraduras llevaban Sangre embarrada por fuera Marcelo muerto quedaba Por Dios que muerte tan fea Desfigurada su cara Desfigurada su cara Y con las tripas de fuera Le dice Chayo a la gente Le dicen al encargado Que si me abre un expediente Lo despacho al otro lado Si algo quieren los dolientes Estoy puesto pa'l resultado Contento que doy Isaías Con su corcel apreciado Que mato a Marcelo Díaz En el rancho del Guayabo Enero 14 el día 2003 tengo grabado El correo de Marcelo Díaz Desde aquí, desde León, Guanajuato Claro que sí Compa, Óscar Continuamos Hola